BitBitBitaGames En la cámara se puede decir 7 y 20 Bita, baja, ahí, bien Ojo, yo también quiero hacer eso Me quiero subir a una cámara ¿Me puedes subir a una cámara? ¿Tiene huevos en la cabeza? Susto Oh, vaya Bueno, te puedes subir pero no te lleva a ningún lado Bueno, que pena De vida Creo que ya, vale, sí Eh, ya nos hemos metido Pero bueno, creo que te puedes unir, ¿no? Ah, bueno, genial, genial El astrencito Te has convertido en un bot por un momento ¿Lo sabes? Seguramente Han desvelado que tú eres el Nightwar Realmente Todo es mentira Ten en cuenta que ahora mismo estoy con datos del móvil Eh, estaba buscándome, ¿verdad? El Pukei Con esa cara, esa cara es cuando me ve a mí ¿Ya la han tumbado? Seguramente se muerá muy rápido eso Sí, tiene pinta, sí Lo digo por las armas que lleven principalmente F, queda una pata Son armas de Endgame del DLC Guau Madre mía La cheta dura Easy Misión completada Nada más para ver cómo te desempeñas con ella No, 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 de momento me quedo con el arco y ya iré viendo De hecho, el segundo en probarse era la lanza y después el... ¿Cómo era esto? La ballesta apestada Pestada, sí, apestada Apestada La ballesta apestada es lo más roto que hay en este juego Sí Claro, yo la probé un poquito y me gustó, la verdad Pero en orden, en orden, que si no me desvís armas y no puedo estar a todo No Está rota, pero se me hace aburrida No, a la lanza se me hace aburrida Sí, por eso es aburrida jugarla Se te hace pesada Porque está rota, es aburrida No, es que literalmente te pones el escudo y mantienes L2 y ya está Vale, busca rastros de la... de la razia ¿Y qué tengo que ir? ¿De exploración o es misión? Exploración o misión, lo que quieras Es largo, es largo, sí Vale, me queda igual exploración, ya que estoy aquí, yo qué sé No, pero espera, vamos haciendo misiones para que consigas materiales Ah, vale, 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 vale Para... inclusiones de esas, ¿cómo se llamen? O más fácil, eh, a ver... Quienes heridas Ah, sí, quería que te hicieras el arco de Kadachi, pero Kadachi no, eh Espera, que me están hablando, yo ya... Juego desde que empecé... Ah, vale, yo la juego desde que empecé en el juego, la hacha esta Espera, ¿la hacha? ¿Un hacha o un martillo? Ya se me ha olvidado Una hacha, vale No lo llaméis que parece medio bot What? Si vas a usar arco, te recomiendo que sean elementales y no físico Vale, vale, poco a poco tengo que irme mejorando las cosas aún O sea, de daño elemental y no de daño físico ¿Qué opinas, Astrid, de eso? Bueno, acabas de empezar, lo mejor es que empiezas con el físico antes Sí, por eso le... Hace poco le dije O sea, no se jueguen elementales, tendrás que ir mejorándolos Sí Pero primero hazte lo de diablos, que es solo físico Vale, sí, ya lo sé que me lo dijiste Lo de lo elemental es un rollo bastante, eh Ya, sí, ya me lo ha explicado un poco por encima Me he quedado medio explosión de neuronas Masificado A ver, tenemos una diablos Venga, señores, 15 minutos de misión 15 minutos de misión, joder Vale Con esa señora consigues el manto de firmeza, si no recuerdo mal Oh, vale Se me olvidará el nombre, seguramente, pero vale Lo tengo en cuenta Con la chica que hay en la forja, sí Sí Con dedo alto, casi todas las misiones de mantos Eso de manto de firmeza me gusta como suena, joder Hijo, madre mía Manto de firmeza es fácil Por muy duro que te metan la hostia Uy, Astrid, sí Pensaba que iba a ir por otro camino, eso Sí, no quería decir hostia, pero no lo he dicho Por muy duro que te la metan, siempre te mantiene la hostia Es que lo empeorá, tío Si tienes el vial de... Solo tienes el vial de quemarropa, creo que tengo más Ah, vale, no Es caza, es que estaba pensando que yo Verás que no lo capturamos A ver Vamos a probar Y sé que me los tengo que ir cambiando Pero poco a poco No os paséis con el niño, coño, que tiene poca vida Que es de rango alto Que niño Ah, vale, digo Que me dices De niño Que te reviento Mierda Ey, bienvenido a la familia de loculos Personita nueva que no puedo leer el nombre Pero bienvenido, gracias por unirte a la familia Ey, ey ¿Y esto? Ey, hay un de bicho Ey, 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 ey No Quiero que se peguen Pegaos Las primeras impresiones de este bicho siempre son buenas Ve a saludar Ey, me asusta Vale, eh ¿Sabes el botón de R3? Eh, sí Vale, pues dale hasta que Dale Volver al campamento con el Brevocto Ah, vale Oh ¿Y qué? 15 peras Ah, vale Pensaba que tenía que darle a algún sitio Ah, pero pilla Pilla al bicho ¿Qué bicho? Carvealo Ah, coño Pensaba que la habían capturado ¿Por qué pensaba que la habían capturado? No entiendo El Hurratodus Eso Yus Ration y Diablos Sí, el bombardero le van para los amigos Ah, vale Al fin lo voy a conocer Espera, no es por ti Tocalla Pilla ese de aquí ¿El qué? Ese de aquí en un solo Ah, joder Ah, joder Ahora sí No, mira, lo suelto No era rango suficiente, es verdad Hierba de fuego Negri, gigantes de los últimos monstruos que te enfrentarás También es bastante difícil La primera vez es muy difícil Y que no es difícil para mí Cuando estés encima de Zorra, el otro es negri... ¡Ah! Vale, 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 vale Ya sé quién dices Oye, no me pegues, señor Señor de la cresta A volar A ver A ver Eh, vamos Dime El negriante... Lo tengo que matar o vendrán a ayudarme como la última vez Se va por tiempo Ok Ay... Vamos a hacer una cosa, señor Hulkan Bien La señora se va a explorar Para encontrar rastros de la Razian Y tú y yo nos vamos a por todo lo que exista en este mapa Y dónde tengo que explorar Ve caminando por todo el mapa Todas las zonas Vale Ey... Así que primer punto para la Razian Por aquí lo he venido Ay, para... Para diablos Ahora sí, coño Sí, Ori Y ahora Encima indignado, eh Hostia Ya podemos Estás invitado Uh, uh... Se le entrecorta Le perdemos, le perdemos Cállate Pobrecito ¿Qué tal, Oni? Tengo hambre Ah, bueno ¿Aún? No, se acabó de llegar Guau Bueno, pues que te aproveche entonces Ya, les tengo aquí unos taquitos de jamón No me quieren... No me quieren las huellas, Astren Espera ¿Se ha caído arriba? Guay Eh... Hostia, pues tendría que salir bastante Bueno, ¿has hablado con todos? ¿Ahora te sale de encuentros huellas? ¿Cómo que con todos? En Astera Si tenías que hablar con gente En fin, entonces por eso no me sale nada, ¿no? Podría Eh... Va a ser difícil Vale Pues... Y eso que me está concentrando muchísimo, eh Astren, ¿cómo lo hacemos? Astren, ¿cómo lo hacemos? Porque luego en el gigante Ah... No... Ahí le... Vamos a... Hacer todo lo equipo que podamos Bueno... Y ya vamos Pero de momento... En el gigante no existe Conmigo ponéis blanditos Porecitos Mucho Cuando la llenes habla con los de laboratorio ecológico, ¿vale? Vale Lo de ponernos blanditos no sé a qué te refieres Pero tú sí que eres muy blandita contra el gigante si vas así Oye Sí Sí, 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 sí Vale Vale, espera Capturemoslo, coño La agresividad Vale Es que... Tranquilo Baja No, ha subido demasiado Vaya Pues... Vamos a seguirlo Era en la... En el mapa... Está viniendo Lo he visto en el mapa No te preocupes del bombardero alemán Ah... Wow Es inofensivo Mira, lo he descubierto Y me han dado como... De esto Me ha gustado el... Me ha gustado el... Es inofensivo Mentira Mentira Mira, un... A ver, se... Se estaba apurriendo, así que cuenta como inofensivo, ¿no? ¿Me van a atacar? Sí Muy cara de amigos, no tienen Hacete a la misión, rosa feliz Muy... ¿Ya? Joder Ah, no, calla, eso es la lanza Por un momento pensaba... Me ha asustado ese ya, ¿vale? Sí Es la lanza Pero la lanza es la lanza con skull Oh, qué diferencia Ya llevaba un buen tiempo sin usar estas armas Mucha diferencia, ¿no? No, verdad Pues... No verás un número tan grande, pero bueno EF en el chat Que me muerde De 200 a 100 De 300 a... Ni 100 Entonces, Astren, ¿para cuándo tú y yo una rana espada grande? Cuando tengas bien la de carne... Ok No Ese es la de carne Oh No, 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 no Sí En serio he subido para que se vuelva a bajar No le dispares en las piernas Sus piernas son duras y casi no le hace daño O sea, ya, ya, ya lo sé No se enfada conmigo Tengo que recoger las... Ahí estás Espera, vamos para otra zona que no me gusta el agua No, ¿verdad? No le gusta el agua Es un otaku, un otaku de mierda Un otaku de verdad Sí, de los buenos Me ha asustado Que se va, que se va Que se va Que se escapa Oh, que dispara Fueguito Adiós, Astren Adiós, las gacelas estas A la cola A la cola Voy Para rompérsela, ¿no? Vaya colazo me ha dado Adiós Tú, 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 tú Menos mal que me he quitado ahí ¿Te he quitado media vida? Ah, sí Eh, sí ¿Qué esperabas? ¿Tus amigos cuánto tiempo llevan jugando? Pues ni idea Que te lo digan ellos Yo sobre 900 horas llevo en un juego Claro Astren, ¿cuánto me lo regalaste? Pues lo mismo que Evita ¿Dos semanas? ¿Tres? Ah, no Tres semanas, Tres semanas a la Pero jugáis menos que yo No te jode No ¿Qué cojones? Me ha pisado Smirk Eh Le doy a lo de volver otra vez Con No, no, no Es volverlo a grupo Y volverlo a base Vale Castrado sería si te llevas esto Voy a pillar las huellas Mientras tanto Mientras está arriba Os preparo una sorpresa Adiós Miedo me da Cuando dice eso Miedo me da Cristian ¿Se podría hacer una idea? Por lo que lo he enseñado el otro día Pero bueno ¿La espada y escudo que yo creo? Sí Pero algo extra Vale Insertamos canción ¿Qué canción? Espera Ven Que te lo enseño de ti Y ahora no digas nada Voy Luego No, no, no Digo Cristian Ah, joder No No Vete a la ¿Qué te parece? No quiero cantar nada Hasta que lleguemos donde viste Quiero verlo Bueno, yo mientras estoy balanceando Me hay cual columpio Pero mola, eh Y cuando termine Yo el juego Lo puedo usar para mí Exacto Vale Quiero saber lo que es A sacarte luego Ninguna Y me dijiste que la gran espada Era la No, las dobles Sí No, es la Ah, sí Las dobles son las de la chica Qué mal Los dejan a Brita con toda la intriga Siempre me hacen de rabia De rabiar Siempre Es que se tiene que presentar en directo Sin mierda No somos Como cuando me enseñó el elefante Exacto Sé que ha sonado muy mal Pero no es lo que pensáis Bueno, que te atropellé Te atropellé con el elefante Y no lo vi Como, ¿qué? ¿Qué? Pero que escúchame Que no salía en la cámara De hecho en el directo Bueno, en el vídeo Se ve Que no se veía ¿Está aquí delante? ¿Se ha ido de abajo, no? ¿Por qué sí? Eh, sí, está ahí Estoy balanceándome, ¿vale? ¿Dónde, eh? Ah, vale, voy a subir No, abajo, abajo Por cierto Alba, en esta partida No tenemos a Astren ¿Cómo que no tenemos a Astren? ¡Baja! Está ahí No, ese no Ese es otro ¿Es otro? Este es de aquí abajo Ha venido por el mismo Sí Hostia, ya está aquí Antes estaba Es que antes estaba No se ha fijado No me he fijado Porque estoy mirando al bicho ¡Gerardo! Yo aquí necesito esa mierda Pero no va a estar para ti ¿O está Ciri? ¿Está Ciri? Sí Lo que pasa es que Tienes que pasarte el juego Sí Tienes que pasarte el juego Y en una misión especial De Gerardo Yo quiero Es que si yo quiero a mí Gerardo Pero bueno En este caso será Ciri Gerardo de Revilla Y su caballo Octavilla Hostia, verdad Que tengo ya puesto el Mitro Bueno, no lo he olvidado ¿Qué Mitro? ¿What the fuck? Que hay aquí una Legiana de esta ¿Mitro? ¿Qué llevas? ¡Hay una Legiana! El Mopou Ah, vale Bien, bien Lo bueno es que los gemidos Son de Gerardo también Cúrate, gracias Me ha dicho Bobo ¿Están en algún lugar en concreto o por todo el mapa? Por todo el mapa Por todo el mapa Por la cola F Si el Legiana no marea Bueno, no Oh, Dios Muévete, Vita Muévete Muévete Cura más Me queda una poción No, hubiese tenido que llevar polvos de vida Mejor En Vita, bebe agua, sí Muy buen momento para beber agua, sí Para soltar el mando Tengo una carta que hagas eso ¿Que beber agua? No, que, que vaquera Entra uno más, ¿no? No, se puede encontrarla en los altiplanos coralinos Se necesita una combinación de milagros para que se pueda subir la suerte Por cierto Eso es lo que dice Viene Ahora te toca, a ver Te toca ir solo ahora, un rato Vale, pero está infirmática ahora Un buen rato te toca ir solo Efecto No, por eso te voy a decir que si quieres Haz la expedición esa y tal, sola Quitándote el chat Porque Bueno, si te apetece ir luego por el gigante si lo tienes Vale, pues desconecto un momento el chat de voz y ahora vuelvo También para ver la cinemática mejor Aunque luego seguramente la tenga que cortar Porque luego me salta el copyright en YouTube ¿Y este pavo? Adiós los regalitos Los humillagues Bien Capturas, capturas Interesante ¿Dónde estaban? ¿Recuerdas a dónde mandasteis a Zora? Pues hay un sitio más allá Que está completamente lleno de ellos Son increíbles Es como si la energía La tierra en su interior No era solo yo entonces Apuesta que tiene que ver Con lo que estamos investigando Bueno Tengo intención de averiguarlo Muy bien ¿Quién está conmigo? ¿Alguien de vosotros se apunta a una aventura? Estas dos La cara de Marín pitado Un tanto especial el señor Mi personaje flipándolo Si queréis voy Y si no Vais de tranqui Pues si quieres Pues un lite Pero ahora me toca estar solita No debemos llegar tarde Vale Vale Pues nada Vamos a ir Al torrente eterno Pues vamos al torrente eterno Eterno Vale En fin Eso Si Y a ver que nos encontramos Por ahí La joya de mi asma Que conseguiste Te puede servir Cuando tengas que pelear Con Valska O sea Que me la guardo Para otra ocasión Hombre por favor señor Soy puntual La excursión Nope Soy el almirante El mandamás De la comisión Naturalmente Las tareas rutinarias Se las dejo al comandante Lo mío no es estar constreñido Ya sabes El caso es que estaba persiguiendo A ese monstruo Cuando me topé Con el sitio Que voy a enseñarte ¿Qué monstruo? Como si este juego No estuviera lleno De monstruos Y parece que se asusta Cuando Zora Magdaros Desapareció en el mar Nergigante Se esfumó también Entonces decidí seguirlo Y el bicho Me trajo hasta aquí Una grieta En la tierra Que seguramente Fue abierta Por Zora ¿Has encontrado Nergigante? Eso espero Y no muy lejos Madre mía Me queda como súper atrás Por recoger los bichitos Vale, ya está Sube Uh, eso era un hueco bueno Estás en el lecho De los ancianos Lo sientes en los besos ¿Verdad? Algo se está removiendo Eso es porque El torrente eterno Está latiendo Con una cantidad Increíble de energía ¿Sabes todos Esos monstruos Tan duros A los que te has enfrentado? Seguramente Vienen de las profundidades ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Ya lo verás Zora alteró algo Cuando visitó El nuevo mundo Algo que anda En lo más hondo Hizo que vinieramos Al nuevo mundo Y también El gigante Es una pasada La excursión esta Ahora vendrá un bicho Seguramente Me asustará Como siempre Ahora sabemos A qué nos enfrentamos Preparaos Las cosas Se van a poner Muy moviditas Sale como Los lazarillos Y Lo sabía De aquí Serán los cristales Esos que nos ha traído Imagino Bueno No voy a ir A por eso Pero a por eso Sí ¿Es una telaraña? Pensaba que era Como una minería Ah, que quieren Que entre yo sola No voy a ir Lecho de los ancianos Me has hecho spoiler Es una pasada Pero te diré una cosa Este lugar crepita de bioenergía Y por eso Los monstruos de aquí son duros como Nova Cristales Almirante Hay algo que no entiendo Tú dirás ¿Por qué Zora Magdaros está cavando un túnel aquí En vez de morir en el valle? ¿Hay algo más que le ha traído hasta aquí? ¿Quién sabe? Pero tenemos una pista Nergigante Eh, mira Nergigante Pues que se gustan Y no solo él En realidad Muchos monstruos poderosos Se han puesto a cavar aquí Tenemos que rastrearlos uno a uno Y quizá podamos encontrar Mira, ya está Cinemática Vale Pues ahora En vez de continuar hacia arriba Vuelve hacia atrás Métete en las fogas que había a la izquierda Por abajo Por la garita Como que me está haciendo unos rodamientos un poco Uragán Se apura Lanza bolas de fuego Explota Si las dos No, no Le iba a decir a Cristian Pero venga, va ¿Qué quieres? No, no, no Yo me acabo de hacer la de La del caballo Yo me largo No puede ser Estaba moviendo el brazo entero, tío Ay, Dios mío Por eso le recomiendo la de raza a los ¿Dónde se ha ido Cristian? No se ha dicho Ay, y ha desaparecido Me he ido a mirar cosas Coño Ah, vale Es que ha desaparecido Sí, sí Es como que ha subido Y de repente ha ido Sí, sí Ha subido y ha desaparecido Pensaba Se ha emborrachado Por la borda o algo No, pero voy a mirar Si me he podido Acjado con el tiro Ahora yo me quiero emborrachar No me des ideas ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Se me ha ido por ahí Se, no Le han atado un fuego artificial Y está volando ¿Quién ha hecho más daño? Yo en plan ¿Qué cojones? A ver En la cola también Tiene puntos de, ¿verdad? ¿Sí? Así que Ay, Dios mío Me cago en los rafinos Los que vuelan, ¿no? Sí Es que se ponen de enfrente, tío Que el drama está de bomba Los rafinos Los primos de Rafa eran No En los rabinos En los rabinos Y en todo Israel ¿Los rabinos? Israel No es un estado legítimo Cuando escucho la palabra Rabinos Me viene No sé Mini raf Mini rafitos Pero no de eso ¿Vale? De gato De gato O algo así No sé Rabos de animal ¿Te van esos? No, no me gustan No me gustan los furros Bueno No tengo Lilianas son furros Tampoco me gustan los animales de esa forma, ¿vale? Aquí no hemos venido a juzgar ¿Qué es esto? Es como una Una Joder Se me ha ido Una cama elástica de esas Más tren Pregunta Dime ¿Qué hacha espada es la mejor? La desafisiva de Draco La de carne, Oni Siempre la de carne Si no, la de Gran Yagras Y no va en coña, ¿eh? Literalmente Es la de Gran Yagra Mejor ¿Ah, sí? Sí Pues un segundo pensé que ibas a decir Mierda Ah, tu amigo el Diablo Tu amigo No sé si tiene Sí, sí que tiene Ah, sí Pues no, es Gran Yagra Tiene buen daño Afinidad neutra No Bueno, ya va a cortar la cola Siempre igual, tío Siempre igual O sea, no entiendo ¿Qué has hecho? O sea Que no, no, no Que quiero atacarle con el Perfora Dragón Y si se levanta el cabrón No, no, no Esto es por... No le queda mucha vida Vale, guay Pongo trampa Comida, comido ¿Eh? He comido antes de venir a misión Yo no Ah, bueno, no Sí, yo sí Al fin A la tercera volvección Tenga, aquí me ir yo Eh, merda, no Soy trans Ahora directamente Es que no se han muerto ellos Sí Como le quitan Ahí Protagonismo Como le quitan importancia Es que no tiene No, Lenny lo que puse arriba Perdón No he puesto nada Venga Astrén Última pregunta ¿Qué ¿Qué Cornamusa es la mejor? Pero te refieres a lo de la actualización Si me la han leído Ahora Me la han dicho Me la han leído Hay unos temas con la Cornamusa Y uno es ¿Vas a hacer solamente daño? ¿O vas a apoyar al equipo con melodías? Me voy a hacerte un solo de trompeta Dime ambas Vale De Viljo Para daño y apoyar Y para daño a secas La de Beetlejuice O Vazelgeuse Si quieres decirlo bien Bombardero alemán He entendido Vita zumo En inglés Vita Yo he entendido Bombardero alemán Vita zumo Vita zumo No tiene servilingüe Por no entrar No he cogido ni las Ni las recompensas Es increíble Ha dicho porno Yo me estoy perdiendo ya De verdad Dejanos Tenemos alto nivel de retraso No si ya Sobre todo yo Pero bueno No puse que si has comido Croqueta de cucarachas Está bastante buena ¿No? ¿Nunca? ¿Dónde has puesto eso? Ah vale Un poco más arriba Pues perdón Si no lo he leído Que a veces No se ve bien Gente Tampoco es pelea aquí Es que es eso Cuando seáis un poco más No voy a poder leer Todo el chat O sea Tendréis que poner Slows Si algún día Llegamos a 50 personas Ya será un caos Escúchame Lo dudo mucho Pero puede ser No te queda mucho Un palpillón Tío, es verdad Pero ¿Dónde está? Vale, pues entonces Por hoy Ya estaré así eso Un día fuera de cámaras O en otro directo Por una vez Que me acuerdo de comer Y estaba comiendo ya casi No, pero sí Voy a dejarlo ya Porque estoy un poco cansada La verdad De streamear Y de jugar Así que Pues eso Ya nos veremos En otro directo O si me seguís En mi canal de YouTube Si os interesa mi contenido Juego a mil cosas más No solamente esto Obviamente si jugaste A esto solamente Fuera una pero Pero no lo soy Así que Pues eso Adiós Que os vaya bien a todos Adiós Y se va Y usted